George, pero quien no tiene problemas con piedras en el riñón, no tiene catéter, ni nada, lo vimos desde diciembre, es Gabriel Soto. ¡Gabriel Soto! Sí, fíjate que, bueno, pues, Gabriel estuvo precisamente en un programa de aquí de México que fue Miembros al Aire, en donde, pues, en este programa son... El nombre lo pusieron para... Perdón, Américo. Perdón que le interrumpa, pero si el nombre, que, o sea, si el nombre se lo pusieron para este programa especial porque venía Gabriel... No, no, ya se llama así, ya se llama así normalmente. Entonces, pues sí, precisamente, Gabriel es uno de los que ha tenido el Miembros al Aire, ¿no? Digámoslo así, en este video. Digámoslo así. Y entonces, bueno, le estuvieron preguntando, le estuvieron preguntando, pues, ya sabes, estos muchachos que cómo se pone el celular, que desde qué ángulo para que se vea, que no sé cuánto, que no sé, pero Es una maravilla. Lo que sí es, es un socio televisa y huyó, ¿no?, de la prensa. O sea, no le... Mira, aquí están las imágenes, Jorge, justamente en el momento en el que Jordi, lo curioso que es mi amigo, y quería saber, porque él dice que nunca se ha hecho una fotografía de su miembro para que se le vea así de grandote como el de él, ¿no? Jordi, Jordi andaba muy goloso, ¿eh? Muy goloso. Andaba muy jarioso y muy preguntón. Entonces, Gabriel le decía que no era una cuestión de toma, ¿no?, de imagen y de hacerlo para abajo, para arriba, para que se viera más grande, sino que era cuestión de tenerlo, ¿no? Imagínense ustedes qué conversación de los miembros al aire. Yo me he reído tanto, cuando puedan vean el programa, porque no lo podemos poner por cuestión de derechos, pero sí nos hemos reído muchísimo, porque hablaron como amigo. Y, pues, sí, y aparte, también sabemos precisamente, como tú lo decías, o sea, no es lo mismo, o sea, es un mood, ¿no?, digámoslo así, en este foro donde se puede, digamos, que hasta cierto punto cotorrear, ¿no?, o burlarse, o bromearse con este tema, porque la situación lo permite. Él decía que una de las cosas más complicadas es, pues, la respuesta o la plática que tuvo que tener con sus hijas, principalmente con la mayor, que esa fue la situación, que no fue nada de broma, que no fue simpática, que no fue chistosa, porque sabemos precisamente hoy en día, pues, el acceso a las redes sociales que tienen los chavitos, y también lo difícil que pueden ser los jóvenes, ¿no?, en este caso, de burlarse, o de pasar cosas complicadas. Entonces, él fue lo único que destacó, que eso sí fue lo más complicado, el tener que hablar con su hija, y darle, pues, una explicación, o darle un comentario sobre esto, que, pues, es una intimidad, ¿no?, digamoslo así. También otra cosa, que, como él decía, independientemente que digan, ¡ay, qué bien dotado estás!, porque esa cara de Jordi era eso, ¿no?, te debes de sentir muy macho, y yo me quiero sentir así como tú, pero, pero él decía que sí sentía que era una violación a su intimidad, y que sí se había sentido mal, porque es una cosa como muy personal, y verse que no está padre, aunque tengas un buen miembro al aire, ¿no? Pues mira, yo te voy a dar también mi opinión, que creo que ha estado muy valiente primero en ir al programa, y han hablado en un tono muy de humor, está como muy gracioso al principio, pero luego él se ha puesto serio, también para él es dificilísimo esto, y hay una cosa en la que yo discrepo con él, tiene toda la razón, él está en todo su derecho de hacer estos vídeos, y todo el mundo está en su derecho de hacer estos vídeos, y luego esos vídeos pertenecen a tu intimidad, y es una violación, que hoy en día, pues si consigues destapar quien ha sido y demostrarlo, puede acabar en la cárcel quien ha difundido este vídeo, ¿no? Y eso es lo que él defiende, pero Gabriel, yo creo que sabemos hoy en día que lo que hay que hacer para evitar estas cosas es justamente no hacer este tipo de vídeos, porque te puede pasar lo que te ha pasado, ¿no? Entonces, creo que tiene toda la razón, pero hoy en día hay que estar un poco más, pues eso, preveniendo, previsor con estas cosas, y no te hagas el vídeo con esto. Y aparte que Gabriel, Gabriel es famoso desde hace muchísimos años, o sea, no solamente es como que de repente tomó un auge en los últimos tiempos, no, o sea, Gabriel ha sido famoso pues casi casi desde que empezó. Sí, sí, efectivamente.